Muero por besarte desde hace tiempo y me dio con robarte a ver si lo intento Tú buscas que aparte cuando amaneciendo que hoy llegue a buscarte y confesarte que Muero por besarte desde hace tiempo y me dio con robarte a ver si lo intento Tú buscas que aparte cuando amaneciendo que hoy llegue a buscarte por su beso Te regalo mi amor, te regalo mi cielo y un pedacito de la luna y el sol Te regalo mi amor, te regalo mis sueños, te regalo nuestra historia de amor Te regalo mi amor, te regalo tu primera vez, tu primer amor Soy yo el hombre que te quiso más querer, el mismo que dejaste en el ayer El que siempre peleaba por tu amor Soy yo el hombre que siempre te valoró El que un día de ti se enamoró El que ganaba de amor por su guitarra Soy yo